Buenas tardes alumnos del Liceo Francisco Tello, tal como les dije en la grabación anterior que hice, esta explicación que yo voy a hacer ahora sirve para cualquier segundo nivel, para cualquiera de las tres jornadas y para los alumnos de los tres profesores que hacemos clases en segundo nivel, o sea para los cursos de la profesora Mariana Silva, para los cursos del profesor Arturo Jaque y para los cursos de Víctor Groff que soy yo, que son fundamentalmente cursos de la jornada nocturna y el segundo eje de la jornada de la mañana. A ver, vamos a seguir un hilo conductor. La guía anterior era sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, quien se engancha absolutamente con este nuevo tema, con este nuevo tema que se llama el Nuevo Orden Mundial. Esta guía es la primera parte del Nuevo Orden Mundial. El objetivo de esta guía es entender qué pasó en el mundo después que termina la Guerra Fía, la disolución de la Unión Soviética y el término de los socialismos. ¿Qué pasó con eso? Se produce un nuevo orden mundial. Eso es el título que tienen las dos guías que siguen. Estos links que están acá sirven como material de apoyo. Estos recuerden que ustedes pueden ver en internet en su casa y les va a servir para profundizar un poco los contenidos. Ahí están los correos de los tres profesores. Cualquier consulta la pueden hacer en los horarios que salen ahí, que es el horario más o menos de trabajo. ¿Ya? Título, el Nuevo Orden Mundial. ¿Qué pasa en el mundo una vez que acaba la Guerra Fría? Y ahí hay solamente que entender un concepto importante. El Nuevo Orden Mundial es multipolar. Múltiples polos. Estados Unidos, Rusia, China, Japón, la Unión Soviética, o sea, la Comunidad Económica Europea. En cambio, la Guerra Fría fue bipolar. Solamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese concepto es el que va a estar presente en toda la guía, ¿no es cierto? Y eso es lo que ustedes tienen que entender. El Nuevo Orden Mundial es multipolar. La Guerra Fría es bipolar. Y hay una pequeña explicación que ustedes la van bien breve de cuáles son estos polos de desarrollo con sus aspectos positivos y negativos. Ahí paramos un poquito. Hay que entender que este Nuevo Orden Mundial también se caracteriza fundamentalmente por la violencia. O sea, no quiere decir que porque terminó la Guerra Fría el mundo entró en un periodo de paz. Al contrario, durante estos últimos 30 años el mundo ha tenido más conflictos bélicos que en toda la historia anterior. La diferencia es que los conflictos bélicos del Nuevo Orden Mundial se llaman guerras asimétricas. Guerras donde un rival es mucho más poderoso que el otro, por lo tanto son guerras de corta duración. No han existido guerras de 4 o 5 años. Recuerden, la Primera Guerra Mundial duró 4 años. La Segunda Guerra Mundial duró 5 años. La Guerra de Vietnam duró 10 años. En cambio, todos los conflictos de los últimos 30 años se han resuelto fácilmente. ¿Por qué? Porque uno de los dos rivales es mucho más fuerte y poderoso que el otro. Por eso se llaman guerras asimétricas. Recuerden que desde hace un par de semanas atrás empezamos a incluir en las guías de todas las asignaturas algo que se llama, vamos a trabajar con el proyecto de comprensión lectora que tiene el liceo. Y aquí, por cierto, por eso vamos a tratar la habilidad de la reflexión y la interpretación. Y vamos a, leyendo un texto, leyendo un breve texto que sale a continuación. Ahí vamos a ver. Leyendo ese texto, ustedes van a responder tres preguntas. Estas tres preguntas no son parte de la actividad evaluada. De hecho, la respuesta a estas tres preguntas están al final de la guía del solucionario. Las actividades que ustedes tienen que hacer y son las que tienen que mandarme a mí para que yo las corrija, las corrija, los retroalimente y después ustedes tengan una bonificación para la prueba son las que siguen después. Entonces, acá, actividades de aplicación, esas son las que hay que hacer. Se contestan y se envían al correo UTP Tello o al correo mío o al correo de la señora Mariela o al correo de don Arturo, como ustedes quieran. Eso es la primera parte del nuevo orden mundial. Se cierra esta materia entendiendo que hay dos conceptos fundamentales aquí. El multipolarismo y el tema de los conflictos religiosos, que también los vimos. Y que se van a profundizar en la guía que sigue después. Nos vemos la próxima semana y ahí explicamos la segunda parte de la guía.